Más de 70 instituciones que con estos meses de pandemia hemos acompañado instituciones exclusivamente deportivas con recursos económicos. Por un lado, acompañar lo que tiene que ver con los protocolos propios de cuidados del COVID. Pero también hay parte de una asistencia que tiene que ver con obras de infraestructura y son activos que le quedarán a la institución. Gracias por ver el video.